Hay más información agropecuaria, la raza Jerefor será pionera en el desarrollo de nuevas herramientas genómicas que mejoren la eficiencia de alimentación y la calidad de canal a nivel de la ganadería nacional. El presidente de la Sociedad de Criadores de la Raza, el ingeniero agrónomo Patricio Cortabarría, realizó una puesta a punto sobre el proyecto que lleva adelante la gremial junto a otras instituciones y que apunta a fortalecer la competitividad de la cadena cárnica bovina del Uruguay. A partir de la convergencia entre la trazabilidad individual, el sistema de cajas negras y las herramientas genómicas, el proyecto busca viabilizar el mejoramiento genético de la eficiencia de conversión de alimento y también a nivel de la calidad de canal. Patricio Cortabarría, presidente de la Jerefor del Uruguay, en el marco de este lanzamiento muy importante y que también involucra a la genómica animal, ¿cómo viene trabajando al respecto de la raza? Bueno, nosotros tenemos un proyecto realmente muy grande que fue presentado ya hace algún tiempo junto con el ministro, con el presidente de INEA, con el presidente de INAC y con las autoridades del Clemente Estable. El proyecto que estamos trabajando es sobre eficiencia de conversión y sobre calidad de canal. Y bueno, ya estamos desarrollando las obras en la central de Quillú, donde tendremos un corral de encierre, donde vamos a estar trabajando en la parte de eficiencia de conversión de los animales, donde también a través de las genómicas vamos a intentar identificar entonces esas genéticas que tengan mayor eficiencia, es decir, que van a producir la misma cantidad de carne con menos insumos, utilizando menos agua, menos alimentos, siendo de esta manera más sustentable, más amigable con el medio ambiente, reduciendo también la huella de carbono. Y a su vez también ese trabajo implica conectar las cajas negras, con lo que es trazabilidad, hacer un sistema integrado, digamos, de todos los factores que hoy tenemos funcionando, también funcionando con nuestras habilidades de cajas negras. Y bueno, intentar enganchar desde el animal que nace en el campo hasta que termina la faena, hasta los cortes, seguir intentando identificar esos animales, e intentar buscar esas genéticas que también rinden más en la industria, buscando esos animales que no solamente sean más eficientes en la conversión de alimentos, sino que también estén dando mayor cantidad de cortes valiosos, una manera también de reducir el costo industrial y aumentar el valor de la cadena cárbica. Un paso más que importante, sobre todo, da un poco cuenta las exigencias que hoy tiene el negocio ganadero a nivel interno y todo el mundo. Sin duda, en la medida que podamos producir con menos insumos, producir de una manera más barata y a su vez siendo más amigables con el medio ambiente, es en definitiva poder ser más sustentables en el tiempo desde el punto de vista no solamente ambiental, sino también económico. Así que en eso estamos trabajando fuerte. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.